presentado por las oficinas legales de John M. Woods, vámonos directamente con la información hasta la ciudad de Los Ángeles, contamos con un cielo bastante despejadito para el área de los valles, baja humedad en tan solo un 21% con una temperatura de 75 grados, mientras que en las playas presenciando una baja humedad y temperatura de 73 grados. Dentro de las próximas horas, bueno, veremos que las temperaturas no bajarán mucho, al contrario, estarán en un estado un poco cálido, tendremos 67 para Santa Mónica, 68 para el área de Long Beach, si ustedes de las personas que nos ven desde el área de Fontana, bueno, ahí estamos viendo 63 grados para el día de mañana, jueves, nuevamente mucho calorcito, abundante, sol y los vientos moderados, tenemos 81 grados en Santa Mónica, 88 para Los Ángeles, y si ustedes de las personas que se encuentran en el Inland Empire, bueno, ya estamos viendo que las temperaturas van a estar rebasando los 90 grados. Ahora, ¿qué nos espera para los próximos siete días? Ahí estamos viendo este viernes, día de boxeo estelar para que nos acompañen desde Indio, California. Aquí la temperatura en Los Ángeles estará de 85 grados, mientras que en el área de los valles, en un pronóstico extendido, mucho calorcito, sobre todo del domingo en adelante, vemos una diferencia en las temperaturas, ya que bajan un poquitito. Hasta aquí mi informe, ahora regreso con ustedes. Gracias, ya el audio de Rica, famosa latina, tuvo como un giro, ¿no? Ahora fue como...